GPT te ayudará en Office, Mastodon pierde usuarios activos y Meta revisa sus medidas de moderación. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 9 de enero de 2023. Fuentes de The Information revelan que Microsoft incorporó una versión del modelo GPT de OpenAI para mejorar la función de autocompletar de Word y planea más interacciones en aplicaciones de productividad como Word, PowerPoint y Outlook. Esto podría incluir potencialmente el uso de la tecnología para mejorar los resultados de búsquedas en Outlook, a sugerir respuestas a correos electrónicos o recomendar cambios en el documento para mejorar la redacción. John Deere firmó un memorándum de acuerdo con el American Farm Bureau Federation para decir que los agricultores tienen derecho a reparar su propio equipo, así como el derecho a acudir a un técnico independiente para su reparación. El memo dará a los usuarios acceso a diagnósticos oficiales, manuales, herramientas y capacitación, el derecho a deshabilitar candados electrónicos y no impedirá que las personas obtengan recursos de reparación legales. Por otro lado, también establece que los agricultores no pueden violar ninguna medida de seguridad o sistemas de control de emisiones en el equipo como consecuencia de una reparación y que el software de John Deere y otra propiedad intelectual deberá protegerse. El acuerdo entró en vigor desde el 8 de enero. Datos relacionados al volumen de usuarios de Mastodon muestran que la plataforma social descentralizada tenía aproximadamente 1.8 millones de usuarios activos en la primera semana de enero, un número menor a su pico de más de 2.5 millones de usuarios reportados a inicios de diciembre. La plataforma había experimentado un crecimiento significativo desde finales de octubre de 2022, cuando tenía menos de 500 mil usuarios activos. Hartley Charlton de MacRumors señaló que Apple no lanzó una nueva Mac durante el cuarto trimestre de 2022. Esto no pasaba desde el cuarto trimestre de 2001, cuando Apple lanzó el iBook G3 hace 21 años. Pasamos a la noticia más importante del día y es que la Junta de Supervisión de Meta anuló la decisión de la compañía para eliminar una publicación de Facebook que decía la frase Muerte a Kamenei, como una crítica líder iraní. La Junta consideró que la frase era un eslogan político-retórico, no una amenaza creíble. Y en contexto debería entenderse como un Abajo con Kamenei. La Junta dijo que Meta debería enfocarse en desarrollar mejores maneras para considerar el contexto en sus políticas de moderación. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis. Pero antes de hacerlo, ya sabes qué hacer. Por favor, déjanos una calificación de 5 estrellitas en Spotify, un Apple Podcast o un like en YouTube, que no te cuesta nada. La manera en que Facebook modera y bloquea comentarios, así como la forma en que puede bloquear a usuarios, es algo que ha sido cuestionado y criticado principalmente por los usuarios que han sido bloqueados y son enviados a la banca del comentario social debido a algo que publicaron. Previamente se han mostrado algunas debilidades dentro de este sistema. La publicación de imágenes históricas, por ejemplo, esto me pasó a mí, como cuando un grupo de niños corre para evitar el ser alcanzados por una llamarada por una explosión de Napalm durante la guerra de Vietnam, pues fue censurada debido a que los niños que aparecían ahí pues iban corriendo desnudos y se estaba limitando la exposición de pornografía infantil según este sistema de moderación. Esto llamaba la atención porque y en el caso lo digo literalmente a mí me pasó. Esa era una publicación que yo había hecho hace mucho tiempo como una referencia histórica sobre la guerra de Vietnam y resulta que después me aparece el comentario de este es un recuerdo. Quieres compartirlo? Lo vuelvo a compartir y ahí mágicamente me censuraron absolutamente todo algo que había sido previamente aprobado por el sistema y que nuevamente tenía un contexto y una relevancia más histórica y referente a ese momento, no precisamente porque salieran este niños desnudos por allá, pero bueno, como que se medio puede entender qué estaba ocurriendo, no? Y este es solo uno de muchísimos casos registrados. El manejo del lenguaje tiene muchísima sutileza. En el caso más reciente, el bloqueo a comentarios que declaraban la muerte del Kamenei se puede interpretar como una amenaza de muerte, pero al ejercer el criterio contextual se reinterpreta como una señal de desaprobación ante el líder supremo de Irán, el ayatola Ali Kamenei. Previamente, cuando se han llevado a cabo revueltas como la del 6 de enero en Estados Unidos con el ataque del Capitolio, pues frases como Mátenlos a todos aparecían en miles de grupos en estados en Facebook antes de que se llevara a cabo el fallido ataque. Y además, en eso mismo, pues se incitaba precisamente para que quienes fueran a este intento fallido de toma del Capitolio, pues ejercieran violencia en contra de figuras públicas y de personajes específicos dentro de la política de los Estados Unidos. La manera en que Facebook ejerce estas censuras es selectiva y es muy particular. El decir muerte al mal gobierno desde luego no es lo mismo que decir muerte a un mal gobernante, y menos cuando mencionas el nombre de este gobernante. Por ejemplo, cuando empezó el conflicto entre Rusia y Ucrania, Meta introdujo una excepción temporal que permitía pedir la muerte del presidente ruso Vladimir Putin, con lo cual se buscaba conceder cierta flexibilidad para que los usuarios de la zona pudieran expresar su enojo ocasionado por ese conflicto armado. Eso seguramente no pasaría en Estados Unidos para quienes pidieran la muerte del régimen republicano o demócrata, y menos si se piden las cabezas de representantes de dichos sectores, como algo que vimos precisamente con la toma del Capitolio. Hay quienes dicen que en Internet el contenido es el rey. En mi opinión muy particular, yo creo que es más bien el contexto quien en realidad está gobernando, pero al mismo tiempo es el más difícil de explicar adecuadamente, especialmente a procesos automatizados para plataformas y redes sociales. Esto también se ha mostrado con los avances en los lenguajes y con los chatbots, como ha pasado recientemente con el chat GPT, el cual ha mostrado un avance significativo en el entendimiento contextual, el cual sigue siendo deficiente ya que depende de la información que puede recabar en Internet, así como de los prejuicios de quienes redactan y publican dicha información. Para una revisión más a detalle en inglés, visita delitecnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber más sobre cómo Facebook implementa moderación en su plataforma, revisa nuestro episodio 265 en donde hablamos de este tema. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un increíble inicio de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!